Ahora Salude 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 Allá vamos Allá vamos Este sí que es un lujo El vuelo al santo Sí Señor de la cabrera Ángel Al estarlo mal Vamos Estaba ahí contigo Viéndote Pajarraco ¿Cómo te gusta la barriga? Ahí apretaría el culillo ¿Eh? Vamos a ver Yo digo que mira Le tiré ese hombre Chon, chon, chon Chon, chon ¿Qué está para el reloj? Sí, no, son las doce Son las doce Salud a los nervios ¿Tú no tienes las asas esas? Esas que pues te las tienes que poner, eh Son cómodas de cojones ¿Para dónde corremos, Carlos? Tú para allá Haciendo juntos Pues si nos va a hacer batallos De todas maneras A la rampa A la rampa A la rampa A la rampa Sí Borrilas Sí Pero no va a hacer batallos Estaba solo El peso para Siempre ando Tirando para No, puedes pegar para atrás Vale, vale Ahí va 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 Ah, bien lento, ¿verdad? Llegamos a la última velocidad Ahí nos fuimos sueltos Llegamos a la última velocidad Llegamos a la última velocidad Y empezamos a ir para acá Y no se puede dar No pueden inicia Pero uno puede que haga No puedo... Ahí va Ahí va No voy a partir de Walk No podemos ir No podemos ir Gracias. 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 De hecho, un eje he visto, digo, pero ¿quién va con esa agafada de pasajera volando? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? La ridícula soy yo ¿Qué carita? ¿Qué carita? ¿Qué carita me ha ido bien?